¿Qué es la cooperativa de servicios de Reconquista? Bueno, esto es muy bueno, digamos, porque hace un poco al avance del proyecto del gas para Reconquista, el gas domiciliario. Así que la cooperativa de servicios de Reconquista mantuvo esta reunión y nos invitaron a las autoridades de los dos municipios a compartir, digamos, este momento. Y son reuniones, digamos, organizativas en cuanto a la logística. Bueno, en todo lo que hay que tener en cuenta para proveer de gas a la ciudad de Reconquista. Así que muy interesante, muy buena. Hace a seguir trabajando juntos como área metropolitana, que no es una cosa menor. Creo que va a haber muchos temas para trabajar de aquí en adelante, digamos, con Avellaneda, no solo con el sector público, sino también con el sector privado. Y eso nos compromete mucho más, ¿no es cierto? Así que, como bien decías vos, estábamos en esa reunión. Yo me tuve que retirar un momento antes, pero el secretario de Coordinación y el concejal PTAN estaban en representación nuestra y trabajando con conciencia y con la cooperativa de servicios de Reconquista. Hay obras de infraestructura que siempre marcan un antes y un después en lo que es la ciudad de Reconquista. La pavimentación de la Ruta Nacional número 11, el servicio de agua a través de la red, en ese momento, de aguas nacionales. Esto de la red de gas va a ser un antes y un después para la ciudad. Sí, sí. Y también hablábamos de la avenida de Circunvalación, del puente Reconquista Goya. Bueno, lo que seguramente va a tener un impacto muy positivo en la concreción de la planta transformadora del barrio Chapero, la estación transformadora. Pero respecto al gasoducto, que en definitiva es la solución final, digamos que todos añoramos, hoy por hoy, ustedes saben que desde Vera hacia el norte se tuvo que comenzar a trabajar en un nuevo proyecto porque antes el gasoducto se desviaba hacia el noroeste de la provincia, pasando allá a la altura de Gato Colorado, en la esquina contra Chaco y Santiago del Estero. Luego, por pedido de los gobernadores, se cambió la traza para que continúe hacia el norte desde Vera, siguiendo un poco el curso de la ruta 11. Así que, por lo tanto, se están haciendo todos los estudios de ingeniería básica para que ese tendido hasta resistencia se pueda concretar. Pero bueno, es un proyecto de muchísima inversión que los estados provinciales están ocupados en ello y el gobierno nacional trabajando.